Habla Chivatón, este video es para los chivatones y las chivatonas de la UCI. Ustedes que se encargan de escribirnos a nosotros aquí y ponernos comentarios y nada, tratar de burlarse porque la verdad que ustedes son los que dan risa. Mientras ustedes están ahí fajados, escribiendo y buscando aquí quien dice esto y quien dice lo otro y buscando perfiles y reportando y no sé qué y recopilando información para chivatear. Los amos de ustedes, los dueños de ustedes están gozando, como se lo puse a uno ahí, que no tienen ni cara los perfiles. No ponen las caras porque saben que si la familia de aquí lo coge, se le acaba la recarga y la remesa. Oye, porque qué vergüenza trabajar para alguien que te coge como esclavo ahí, que lo que te da es una jabita de pollo y lo que te da es un poquitico de aceite y unos platanitos ahí te echados a perder que es lo que a ellos les sobra. Esa es la vergüenza más grande del mundo, pero además de eso tratar de ridiculizar a la gente que estamos fuera en libertad. Y todo el tiempo, que si los Estados Unidos, si los Estados Unidos, no, fíjate a los Estados Unidos, ubícate en ti, que tienes que salir de ahí después de un día de trabajo arduo, de chivatear a todo el mundo, de estar ahí perrioneando. Y entonces sales de ahí y fajarte con las guaguas, fajarte con los perros sarnosos, pobrecitos de las calles, con todos los huecos, soy uno de porquería, con las aguas a pañales, con la basura que hay en cada esquina. Huyéndolo a los mosquitos, como le dije a una ahí que tiene un perfil falso, una chivatona ahí, que dice que tiene aire acondicionado. Digo, sí, claro, en el trabajo únicamente, porque en tu casa no tienes ni donde caerte muerto. Pero además de eso, imagínate tú, tienes pensando en el trabajo, con toda la chivatonería que tienes, pensando qué le vas a dar de comer a tus hijos, si es que tienes hijos. O qué vas a comer tú, qué va a comer tu familia. A ver, oye, la cola es pan, por fin buscaron el pan, ay Dios mío el pan que no llegó, ay que se me fue la luz. Tú, oye, déjame cargar el teléfono, que si no, no llego mañana. Porque no tienes luz para cargar el teléfono, no tienes electricidad. Y entonces tú, fajao y chivateando, fíjate, tú fajao y chivateando, porque los Estados Unidos, no, no, no. Y entonces tu sueño, tu sueño gozando, viajando, preparando mañana el fetecún que van a meter a divertirse, tomándose pesa fría en sus piscinas, divirtiéndose y riéndose de ustedes, que son los esclavos, riéndose de ustedes. Porque ustedes lo único que hacen es trabajar ahí, de verdad. Están trabajando para sus dueños. Entonces el dueño le tira un huesito y ustedes desmeleando la colita ahí, y viendo a ver qué van a hacer para poder regalarle algo a sus hijos el día de cumpleaños, porque no tienen nada, no hay un parque donde llevarlo, no hay nada. Mientras tus amos viajan en bote, viajan en yates espectaculares, viven capitalistas, y tú como un perrón ahí. Hablas chivato. Ustedes son miserables, de verdad, tratando de humillar a los que estamos aquí en libertad. Ustedes tienen que hacer lo que ellos les manden, porque esto es patria y vida. Esto es libertad para el cubano que quiere ser libre, y tú no eres libre, y lo sabes. Esto es patria y vida. Libertad.